Estamos con, decíamos, don Luis Basauri y Rocío Candia, ambos son apoderados de este jardín y queremos preguntarles cómo ha ido operando esto. Primero, con toda la experiencia que tenemos de otros jardines, donde la primera reacción, lo mismo en los colegios, es como cerrarse, tratar de, no sé, no sé si se choquean las autoridades, no saben qué hacer, pero de alguna manera los apoderados, los padres, no se sienten acogidos cuando van con una denuncia de este tipo. ¿Qué les ocurrió a ustedes? Bueno, yo me dirigí el día lunes a informar al jardín... Lunes 10, ¿no? Lunes 10, claro, a informarle a la directora de lo que había ocurrido, porque mi hija en realidad el día viernes, 7, me contó un poco de lo que esta tía había hecho. Entonces, yo me quedé todo el fin de semana con lo que mi hija me había dicho, con la esperanza de que algún momento la chiquitita me dijera, no es así. Sí. Entonces, mi primera forma de actuar es dirigirme al jardín, conversé con la directora, ella tomó la denuncia y en verdad que me ofreció ayuda, que se iba a contactar conmigo una psicóloga de la fundación, y dentro de una hora más o menos me llama una persona de la fundación también para brindarme el apoyo, y cerca del mediodía me llama también la tía para comentarme de que había despedido a la persona involucrada dentro del abuso, y que podía mandar tranquilamente a mi hija el otro día porque ya esta persona no estaba presente en el jardín. A todo esto, la persona que me llamó para aconsejarme, para brindarme el apoyo, de la fundación Integra, también me recomendó que me dirigiera el otro día a estampar esta denuncia a la fiscalía, que fue cosa que yo hice, pero en el momento en que yo estaba estampando la denuncia, me solicitaron los datos de la persona involucrada, llamé al jardín porque supuestamente me estaban brindando el apoyo, y resulta que la tía me dice que en ese momento ella estaba ocupada, la directora. Entonces, volví a llamarla, minutos que pasaban a todo esto, la persona que me estaba atendiendo ahí, la abogada, me decía, no tengo más tiempo que perder. Entonces, volví a llamar al jardín, me contestó otra persona diciéndome que la tía en ese momento estaba ocupada. Entonces, yo me dirigí a llamar a la persona que actuó como psicóloga, y también te devuelvo el llamado. Resulta que no pasó ni un minuto, y me llamo un señor que en verdad no recuerdo el nombre de él, y de muy mala manera me dice que no me iba a dar los datos de la tía, porque no correspondía, porque él necesitaba un oficio de parte de la fiscalía, o bien de la policía, para informar acerca de los datos de esta persona. Empezaron a cerrar eso. Exactamente. O sea, primero me brindaban el apoyo y después se estaban cerrando. Resulta que después, ellos mismos como jardín organizaron una reunión, a la cual yo no fui invitada, y ahí fue donde ellos abiertamente, para todos los apoderados que se dirigieron a la reunión, dieron los datos de la tía. O sea, en un principio se llenaron de protocolos, ¿cierto? Y para después, darle estos datos, que eran la cédula de identidad y el nombre completo de la persona involucrada.